Clara García, precandidata a senadora nacional del Frente Progresista o del Frente Amplio, ahora con esta nueva denominación. Cuando la vimos acá, fue hace 15 días más o menos, no sé. No, 10, 10, 12 días. Facundo no está. Hoy no, hoy está Horacio. Está Horacio Ríos. Cambiaron de... Debe de venir Facu, está Horacio Ríos. Digamos, estamos en primera división los dos. Primera, los dos acompañaron la gestión de Miguel. ¿Cómo viviste estos primeros intensos 10, 12 días de aquella vez que nos vimos acá e hiciste la primera nota en un lugar públicamente? Muy bien, con mucha fuerza. La verdad, Luis, que desde aquí visitamos Rafaela, Reconquista, El Sur, Venado, Rufino, fuimos a Buenos Aires, hoy estamos de vuelta aquí. Y creo que es la manera de hacer política, ir al territorio. Yo no me imagino estar ni legislando ni gestionando solo desde un escritorio. Así que, contenta de escuchar. Contenta de escuchar y de así generar las mejores cosas. Bueno, estuviste en los cinco nodos. Estuve en los cinco nodos, sí, claro. Que ya no son más nodos porque Perotti decidió cerrarlos, cerrar este gran nexo con la gente. Tu programa es un programa que entiende la cercanía con la gente. Nuestro gobierno también lo era y los nodos se cerraron. ¿Qué recogiste en esos nodos o ex-nodos? Mucha necesidad de que escuchen qué pasa en el territorio, en lo local. Vemos ahí un venado tuerto que se puso en marcha un hospital nuevo, pero el edificio de lo viejo quedó absolutamente abandonado. O una Reconquista que tuvo un hospital espectacular, pero tres meses sin director. Y una ministra que jamás fue. Entonces, eso es lo que más me llamó la atención. La necesidad que tienen los vecinos y vecinas y las instituciones de que el gobierno esté cercano y llegue a su lugar. ¿Y hay tanta diferencia entre el norte y el sur como la vemos o no la vemos? Creo que el norte tiene un potencial tremendo al cual le ha faltado un apoyo de infraestructura que le permita desarrollarlo. El sur está más cerca de Buenos Aires, de los puertos, un tema que por ahí hoy seguramente lo charlaremos. Y el norte está más lejos, no tiene las mejores rutas, no ha tenido esa mirada y ese apoyo. Ahora, tiene un potencial extraordinario. ¿Y en el norte? ¿Qué está faltando? Bueno, había un plan del norte que había desarrollado el gobierno de Miguel Lipschitz en participación con la gente y que quedó abandonado. Sí pudimos hacer los acueductos, sí pudimos hacer los hospitales, pero bueno, hoy te está faltando una conectividad hacia el norte del norte, porque a veces pensamos que el norte termina en Reconquista y sin embargo allá sigue, Villa Ocampo. Las Toca, Villa Ocampo, Florencia, Lanteri, Los Amores, Villa Ana. Hablábamos el otro día de los Bajos Submeridionales y de lugares que están olvidados y que se merecen desarrollarse con su voz, ¿no? Escuchando la voz de la gente de ahí. ¿Pero qué te reclamo? ¿Qué pusiste a escuchar de reclamos? Vamos a un par de ejemplos. Tenemos el profesorado en Reconquista, donde hay 3.000 alumnos que están esperando tener un edificio que quedó a punto ya para terminarse y que sin embargo quedó abandonado. Tener una salud que tiene los mejores equipos, los mejores médicos, pero que no tiene dirección. Tener rutas que sean seguras y que no hagan que la gente peligre en el medio de esas rutas. Tener una producción donde tengan una salida de sus productos rápida para que no tengan unos costos tremendos. Bueno, todo eso hay que escucharlo en el norte. Alejandra, empezamos por vos, así después seguimos con José. Bueno, concretamente pensando en el trabajo en el Congreso de la Nación, porque no nos tenemos que olvidar también que es una elección para elegir los representantes. ¿Qué se está trayendo de esta primera recorrida en cuanto a las necesidades? Porque tenemos, como bien lo decía también Luis, un sur bastante más rico, las necesidades no son las mismas que la del norte. Hoy tenemos, por ejemplo, la zona sur de la provincia de Santa Fe beneficiada con una ley de zonas frías para pagar menos gas, pero ¿qué pasa con el norte? Es decir, si usted tuviera que recoger hoy uno de los principales reclamos que le hacen desde el Congreso Nacional en distintos lugares de la provincia de Santa Fe, ¿con qué se quedaría? Mirá, me quedaría con que se escuche la voz de los vecinos en que son quienes aportan los impuestos a la Nación y la Nación los manda en mucha menor medida y sin entender esas necesidades. Cuando vos hablás con un productor que cada tres barcos que exporta, solo uno queda para ese productor y los otros dos quedan en la Nación, sin que vengan en las rutas que necesita, en el puerto que necesita, en la conectividad que necesita, bueno, ahí ves cuán útil puede ser tener una voz que se lo escuche. Cuando hay a cobrar 100 mil millones de pesos de una deuda que la Nación tiene con Santa Fe y que podría ir a obra y a empleo, bueno, ahí ves que esas necesidades no están siendo escuchadas. Así que me voy llevando ese sentir. A mí me da la sensación de que más allá de quién sea el candidato y a qué sector pertenece, los mensajes son bastante parecidos. La gente necesita a alguien que refleje la voz de los santafesinos en Buenos Aires, que haya un mayor equilibrio en la distribución de los recursos. Más o menos todos dicen algo parecido. ¿Cuál es el diferencial? ¿Por qué debería, si mañana me tenés que convencer a mí, mirá, te conviene votarme a mí, yo me llamo Clara y lo mejor que tenés a mano soy yo? ¿Por qué? ¿Cómo me convencés cuando los discursos son, insisto, y vos lo notarás y todos, son bastante parecidos? Creo que el diferencial, José, está en mirar lo que hizo cada uno en un rol y en otro. Porque los senadores de nuestra provincia o se quedaron callados o levantaron la mano por obediencia partidaria. Ya tenés experiencia de seis años de ver lo que han hecho. Muchos de los que hoy quieren volver a estar. Nuestra fuerza política, el socialismo en especial y el Frente Amplio Progresista, te muestra lo contrario. Te muestra que sabemos gobernar, que lo hemos hecho escuchando a los vecinos, que tenemos equipos técnicos preparados. Somos los que sabemos gobernar. Y creo que estas elecciones necesariamente están mirando al final del mandato de este gobierno provincial, que creo que anticipa los tiempos cuando muestra claramente internas tan fuertes que le van a hacer, si ya fue difícil hasta ahora, que lograra algo, que eso que vos decís que dice, lo haga, más aún lo va a hacer ahora con esta crisis institucional y política que se vive. Hay 19 plantas de biodiesel en la provincia de Santa Fe. Hay casi 10.000 puestos de trabajo que generan, se producen casi 3 millones y medio de toneladas. Uno cuando lo pasa a números económicos es una cosa... Y quizás para el vulgo, para la gente común, el tema ley de biocombustibles y el tema hidrovía, y es como que no termina de comprenderlo. Pero desde el 2007 hasta el 2021, fueron 14.000 millones de dólares que entraron producto de este tema del biocombustible. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto? Es una mirada muy crítica, por varias razones. Los biocombustibles es aprovechar del potencial de la naturaleza que tenemos, sumándole investigación y ciencia, un producto elaborado que lleva trabajo, que lleva empleo. Es haber cambiado aquel modelo de la estancia productora de granos por tener una bioeconomía. Bueno, como vos decías, hay 10.000 puestos de trabajo que dependen de esto. Y además es el uso de un combustible que no es el combustible fósil que contamina. Pero la voz de las petroleras y de los lobbies, de las empresas que tienen petróleo, le ganaron al no lobby, porque ni siquiera este gobierno lo hizo, o sus diputados y senadores lo hicieron, es defender esa producción. Entonces, ¿qué han hecho? Han votado una ley que va para atrás, con lo que el mundo va para adelante, que es el corte en el combustible que incluya biocombustible, cada vez menos petróleo, cada vez más una producción que es renovable, como es la de esta naturaleza que tenemos en nuestros campos. Marquemos un dato. Estaba en 10 y la nueva ley la dejó en 3. Imaginate. 3%. Imaginate el trabajo de esas 10.000 personas. E imaginate lo que implica en el alrededor, e imaginate nuestro pobre medio ambiente que se sigue contaminando con los derivados de petróleo. Bueno, ¿qué pasó con la voz de nuestros legisladores? ¿No estuvieron sentados a esa mesa? Fue un despacho porteño el que dijo a Santa Fe, la dejamos de lado, vamos con los petroleros, que se arreglen. Bueno, ese creo que es el nudo de la cuestión. Estaba pensando en una situación parecida con el transporte, ¿no? Ni que hablar, los subsidios al transporte hacen que los colectivos en Capital Federal tengan un costo sustancialmente menor al que tenemos en Santa Fe, donde o tenés que aumentar la tarifa o tenés que hacer un servicio peor. 19 pesos contra 45, 46, 47 pesos. Es tremendo, o sea, es una distorsión. Y a quién escuchamos, por eso vos me decías, por ahí las propuestas son parecidas, pero ¿qué vos escuchaste en la realidad de nuestros senadores y diputados defender los subsidios para que los colectivos de los santafesinos sean más baratos? Y se decide allá. Hay una mirada como, digamos, desde el centralismo porteño de no entender al campo, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. Digo concretamente, cuando digo centralismo porteño, porque generalmente la Casa Rosada siempre se centra en lo que necesita Capital Federal, digo, ¿se entiende realmente lo que está en juego, por ejemplo, cuando hablamos de biodiesel, de lo que significa económicamente para la provincia de Santa Fe? ¿Hay una mirada? Definitivamente no, y si la hay, ganan los lobbies de otros sectores. Yo creo que como el campo de Buenos Aires es distinto, tiene otra idiosincrasia, otro tamaño, no porque los nuestros no sean importantes, pero nosotros venimos de una pampa gringa diferente. Entonces me parece que no la conocen y que toman decisiones que no hacen, además, no hacen honor a, fíjate el desarrollo que hubo, porque nosotros nos podríamos haber quedado con ser el granero del mundo. Sin embargo, nuestra provincia tiene la mejor investigación científica, lo mejor en la bioeconomía, le ha puesto estudio, valor agregado. Eso no se está viendo. Parecería que solo fuera la soja a exportar. Sin embargo, acá tenés las harinas, los aceites, los derivados, las semillas. Hemos estado cuando yo nombraba lugares de la provincia. Las semillas en venado es una industria de una calidad internacional. Bueno, todo eso se perjudica cuando ganan los porteños, los petroleros, los otros lobbies más fuertes. Vamos a hacer otro tema que a mí me lleva mucho tiempo leer, porque acá salió de Mempo, de Jardinelli, y hubo miradas totalmente distintas opuestas, el tema de la hidrovía. Expliquemos cómo es este tema. Primero, nosotros no tenemos soberanía sobre nuestro río. Y a Santa Fe, en ese... Porque es nacional. Sí, sí, claro. Y en ese río, Paraná, que arranca arriba, nosotros tenemos 700 kilómetros. El tema de las barcazas, ustedes no tienen ni idea, ya lo hemos contado, yo lo vivo planteando el tema. La dominan los paraguayos, que además necesitan de este río para sacar paraguayos y brasileños. Así que la importancia es tan fuerte que hasta podríamos poner un canon que lo regulemos hasta nosotros, porque ellos están dependiendo, no de mala fe. Pero digo, es todo lo opuesto. ¿Cuál es tu mirada también sobre este tema? ¿Cuál es el rol de Santa Fe en esta mirada? Bueno, a ver, ¿qué es la hidrovía? Es una maravillosa autopista fluvial de las mayores del mundo, de las que mejor tecnología, y la que permite la exportación del 80% de la producción de nuestro país. Hablábamos de los granos en Barcaza, pero nos falta aquí en Santa Fe el potencial de los contenedores, porque por los puertos no solo sale la producción primaria, sino todo lo industrial. Y nosotros tenemos Córdoba y todas las provincias vecinas, que sería fantástico que aprovecharan nuestra salida. Bueno, esta hidrovía que Menem hace muchos años licitó... ¿2005? 2005. Perdón, 1995. 1995, tenés razón. Ha venido siendo prorrogada en su licitación siempre con beneficio para los concesionarios y dejando de lado a las provincias, que como bien nos dice Luis, tenemos 700 y pico de kilómetros de Rivera, 20 puertos, puertos fruto del esfuerzo público y también de las empresas privadas. En la medida que la licitación que venció vuelva a ser trabajada en un escritorio de Buenos Aires, ¿cómo vamos a lograr, como dice Emilio Jatón, el intendente de Santa Fe, que Santa Fe esté en el centro de esa decisión si la toman en Buenos Aires? ¿Y qué necesitamos? Que el calado, es decir, la profundidad del río, te permita llegar barcos de gran porte, que estos acuerdos con el norte de Paraguay, de Bolivia, de las provincias norteñas, pasen por acá, que ya se estén haciendo las inversiones. Mirá, a mí me da una bronca que Chaco ya está mejorando sus puertos porque su gobernador ya le presentó proyectos a la nación y nuestra provincia todavía no. Entonces, no sé, el taxista que nos está escuchando o el papá o la mamá que traen los chicos de la escuela dicen, che, la hidrovía, ¿qué tiene que ver conmigo? Mirá, tiene que ver con que es productora de trabajo y el trabajo lleva más servicios y más servicios es más comercio en Santa Fe. ¿Cómo el biocombustibles? ¿Cómo el biocombustibles? Es trabajo santafesino. Y perdón, el tema es que si en esta licitación no conseguimos el dragado, el balizamiento y las obras del puerto, es para 20 años. La fuerza y el grito que no peguemos ahora lo vamos a sentir habiendo visto, ah, pará, además, habiendo visto que Buenos Aires esté haciendo otro lobby, que es el Canal Magdalena, para competir con nuestra hidrovía y que los puertos de Buenos Aires tengan una potencia de exportación que hoy no tienen. ¿Ustedes escuchan hablar a nuestros senadores y diputados de esto? Los que tienen, como decís, José, una voz parecida a la que yo digo. ¿Están diciendo esto o se están callando por otros intereses? 300% es el incremento en el costo del flete. Como está bajo el río, en Rosario, en el río Paraná, no podemos sacar los cereales por ahí, hay que llevarlos a Bahía Blanca, a otro puerto. 300% más pagan los productores de flete para poder exportar porque no está funcionando, obviamente, ahora por la bajante, ¿no? Digo, la importancia de lo que tenemos acá en Santa Fe. Bueno, y si los costos de flete y de peaje no son adecuados, dejá fuera de competitividad a nuestra gente y a nuestros productores, sobre todo a las pymes, porque los más grandes lo pueden absorber en los costos. Pero una pyme hoy tiene una importancia tan grande, el flete y el peaje, que si no la defendemos, lo sacamos de mercado. Hemos hablado de política, hemos hablado de la realidad y hemos hablado de temas que no se hablan muy a menudo. Así que te esperamos una próxima vez. Bueno, muchas gracias, Luis, José, chicas, muchas gracias. Precandidata a Senadora Nacional de este Frente Amplio, Clara García, en aire de Santa Fe, porque también los candidatos están en aire y los escuchás o los ves a través de esta mirada y esta exposición que hacemos a través de nuestras preguntas o consultas. Ahora vengo. En aire de Santa Fe.